La ve muy dicharachera, muy simpática, pero allá atrás, donde uno se maquilla, cuestionó algunos aspectos de no haber anunciado esta situación. ¿Perdón? ¿Yo doy fe que lo dijo? Lo dijimos, sí. Es más, yo ayer en un pase con la tarde, dije, como dijo Iván, posibilidad de precipitaciones durante la madrugada. Por el sábado. Hay lloviznas en este instante en la capital, lluvia, hubo anoche, de hecho nuestro pronóstico de prensa, y bueno, en el teletiempo también dejamos lo mismo, precipitaciones principalmente en precordia de ayer, en la noche, pero lluvia, no chubascos. Y hoy día amanecimos con lloviznas en gran parte de la región metropolitana, una situación esperable ante este núcleo en altura. Puente alto. También, también. Puente eléctrica. Puente eléctrica, sí, esto está incerto. Cada vez que tenemos presencia de núcleo frío en altura o baja segregada, existe siempre la posibilidad de tormenta. Allí en el teletiempo dijimos exactamente lo mismo y también en prensa. Así que esto estaba anunciado, ahora las lloviznas, ¿hasta qué hora van a estar? ¿Hasta qué hora va a estar las lloviznas? Yo creo que no más allá de las 10, o alrededor de las 10 de la mañana. Ah, ¿y acumulará cuánto? Llevamos 0.3. Las lloviznas normalmente acumulan muy poco, pues son muy persistentes, mojan, obviamente todo lo que cae moja, pero llegamos 0.3 milímetros, 0.1 en Pudahuel, 0.8 en San José de Maipo. Vale decir, de todas formas es una precipitación en cuanto a acumulación muy débil. Doni, después que pase la llovizna, el aire se va a inestabilizar, un poco más allá de la tarde van a quedar chubascos aislados, y estamos hablando en el centro de Santiago, menos de un milímetro, en forma muy aislada. El centro de la precordillera pueden ser dos o tres milímetros, y ya en la noche esto se acaba e incluso queda parcial. Si me preguntas, encuentro muy agradable despertar con las calles húmedas, mojaditas, como el olor de la tierra mojada, sin contaminación. Me gusta ese concepto. A mí también, como que sería rico todos los días que después despeje. Ahora, esto es acá, porque en la costa no hay nada. Está cubierta la costa, pero no hay llovizna. Esto es solamente acá. Los núcleos normalmente afectan parte de la, obviamente, cordillera, precordillera, y parte de los valles. Por ejemplo, en Curacabí y Melipilla no tengo registro de precipitaciones. Si ha ocurrido alguna llovizna demasiado tenue, si es que ha ocurrido. Pero yo creo fundamentalmente que esto está orientado en el sector precordillero y gran parte del centro de la región metropolitana. Ricardo de Puente Alto nos pregunta si es que esta inestabilidad de la tarde va a dejar tormentas eléctricas como las que vimos en la noche, como la que estamos viendo ahí, de hecho, en imágenes. Mire qué linda posta. La probabilidad es baja, pero existe en toda la zona central y desde la región de Malparaíso ya está la región de Mable por precordillera y cordillera. Puente Alto está muy cerca, ¿no es cierto?, de la precordillera y de la cordillera. No podemos descartarlo, pero tampoco es algo frecuente ni tampoco tan intenso. Esto es un núcleo bastante débil. Un núcleo bastante débil. Y una situación que diría, entonces, día ya... Yo creo que las lloviznas están más o menos alrededor de las 10 de la mañana. Algunos sectores como la precordillera pueden estar un poquito más, pero en general debe estar parte de la mañana. Después, en la tarde, después de las 3 o 4 de la tarde, deberían haber algunos chubascos ocasionales, especialmente en el sector oriente de la capital, y acá el sector poniente o el sector central. Puede haber algo, pero muy poco. Iván, este chubasco es el que a usted le gusta, como nosotros con Eduardo decíamos, es como rico despertar así, aire limpio, todo un poquito húmedo, asumando poquito, pero no mata pajaritos. No tiene grandes daños ni en la agricultura ni nada por el estilo, porque obviamente es una precipitación que estamos hablando de menos de un milímetro. Sin frío, además. Es finito. Eso es rico, ¿ah? Pero hace bien, hace bien estos chubascos. Siempre hace bien, sobre todo cuando una ciudad tan contaminada como Santiago o toda la zona central, estas lloviznas, que son partículas de agua que están muy juntas a una de otras, de alguna manera hacen decantar los contaminantes. ¿Cuál es la diferencia entre una... de desarrollo más estable, como por ejemplo, nubes costeras? El chubasco normalmente tiene una nube de desarrollo vertical, como por ejemplo los cúmulos, los cúmulos limbo o los cúmulos simón, potentes. Muy bien. Yo cuando despierto, cuando yo despierto con estas condiciones metrológicas, señor director Don Memo, ¿sabes cómo despierto? Sí, mire. Yo en la mañana me... Mira acá. ¿Qué vaya a ser, Eduardo? En la mañana despierto durante esta lluvia y estoy así, feliz, contento. Pero eso es como tembloroso. Sí, porque también me da un poco de nervio. Se le suelta la placa, se le suelta la placa por eso. Claro, la placa. Es como el saco del vaso de la web.